Yo soy del Bajo Belgrano Me hipotizaron de verde, blanca la franca central, excursionista me llamo yo, y contra todo me tengo fe, jugué en primera como el mejor, ya más de cuatro deje de a pie, ya volverán esos tiempos, les juro que volveré, bajo Belgrano te quiero ver, poniendo el alma y el corazón, un solo grito tiene que ser, arriba verde dale campeón. Bajo Belgrano Ha abierto por izquierda, lo tiene a Pipino Siempre Sánchez con la pelota, ahora sí tocó Jugó para que la tenga Jiménez Jiménez que abre la pelota La traslada Fernández, la tira para un lado, para el otro Remate cruzado, al lado del palo Se salvó excursionista En forma de centro, viene empinchado El segundo palo, no la puede bajar de cabeza Clarera, esos centros son difíciles No ponen el área nuevamente, ahora el malebo Ferreira piden un penal adentro, olvídate Que lo cobre, van a dar ir, le pegó ¡Salvó! Salvó, salvando a Casuso, algo mordido El remate de Nadalín Pero complicándolo al número uno Sale del fondo el quemero A Casuso con Capo Bianco, se le fue larga Y la tiene ahora Vivango, buena pelota Para Jarela, ahora para González Quint Deja a jugarías, está el primero ¡No! El palo no se puede creer Lo que se perdió, la pulsionista El remate cruzado de Farías Créame, en razón El palo derecho de salvá La más clara del partido ¡Uh! Gritó la gente en el bajo Belgrano 32 minutos del primer tiempo Farías, casi abre el marcador Por culpa de ese palo que no quiso Que vaya adentro Excursionista se empata Se va a cero con a Casuso El círculo central a Casuso con Sánchez Quida sobre su propio eje Buena pelota para Pimpino Le tiene pegada afuera El remate por arriba Del travesaño El lateral que viene de Mircam Ya la juega para Corradino Aguanta de espaldas al arco Ya la va llevando con la suela ¡Uy! Le pifió a Aguirre Está el primero de a Casuso ¡Remate! ¡Irigarte! ¡Tremendo! ¡Irigarte! ¡Se perdió el gol Fernández ¡Irigarte! ¡Lo atoró a Fernández! ¡Tremendo! ¡Irigarte! ¡Una hora de arte del arquero! ¡Aquitán! ¡Repiquetea el remate! ¡El arquero increíble! ¡Se encontró con la pelota! ¡La amolzó! ¡Se encontró con la pelota! ¡Peligrosísimo! ¡Remate de Gianci! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Y la tiene Fernández! ¡Fernández que encara! ¡Se quiere sacar de cinco una marca! ¡Le pone bien para Santana! ¡Y entra por abajo! ¡Está el primero! ¡Por arriba del travesaño! ¡Por arriba del travesaño! ¡Le tuvo Gonzalo González! Nancy que quedó como último hombre, la mete de surra al área A ver si la puede pegar Nadalín, al lado del palo Nadalín de media vuelta, increíble, estaba habilitado Se lo perdió Nadalín, al lado del palo se salvó a Casuso Levanto Pérez, qué bien que la hizo el hecho hombre de Pérez Vete al centro a Pérez, engancha, se... Ninguno sino con la pelota, ahora si mete el centro ¡El arquero rebote! Nadalín abajo del arco Nadalín se perdió el gol abajo del arco ¡El centro! A mano cambiada la tuvo que sacar Salvo al centro de Pato Pérez que casi se mete en el segundo palo Casi un golazo insólito sobre el final del partido Sacó Iriarte y final de los 90 minutos Final del partido en Pampa y Miniones Otro partido sin triunfo para el verde aquí en el Coliseo Final del encuentro por la vigésimo quinta fecha de la primera vez metropolitana Excursionistas ya Casuso, igualaron 0 a 0 Y contra todos me tengo fe, jugué en primera como el mejor Y a más de cuatro deje de a pie Ya volverán esos tiempos, les juro que volveré Bajo Belgrano te quiero ver, poniendo el alma y el corazón Un solo grito tiene que ser, arriba verde dale campeón Arriba verde dale campeón Arriba verde dale campeón